Con estilo y calidad, marcando la diferencia Ok, 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 la vacante por acá En entrevista oficial y exclusiva a través de Radio Boku FM Y Radio Panorama AM desde la ciudad Ibarra Para toda la provincia de Imbaura y el norte del Ecuador Vamos a darle la bienvenida pues a los amigos de La Vacante Así es que fuerte el aplauso muchachos para ese lindo público Para toda esa gente que está presente por acá Y atenta a la expectativa de todos y cada uno de los muchachos de La Vacante Volumen 1, es una orquesta nueva, una orquesta joven por cierto por acá Con decirle que la chica que canta por la vocalista recién hace 15 días Le hicieron la fiesta de 15 años, oiga Así es que póngase pilas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a saludar a todos, vamos a saludar a todos y de pasito a tomar lista A tomar lista, sí Esta agrupación es desde el sector de San Roque Que saludos a la gente por allá en San Roque Algún momento dialogábamos y comentábamos que San Roque es la cuna, es la mata de las orquestas y grupos musicales Hay muchas agrupaciones por allá Y que bien por La Vacante también pues que vaya tomando ya forma Vaya tomando identificación con el público y la gente que hace buena música Así es que vamos a saludarles y a tomar lista a todos ellos Así es que pendientes y atentos muchachos, vamos a tomar lista por acá Primer piano, arreglos musicales, dice Héctor Díaz Presente, presente, correcto Vamos a tomar lista por acá el profesor, sí Vamos a tomar lista, sí, correcto Ahí está, va bien Primer piano y arreglos musicales, Héctor Díaz Presente Ah, ya, correcto El que ha faltado tiene por acá multa, vea Cargar los parlantes del siguiente contrato Solito Segundo piano, Zairi Artes Presente, pero dese la vuelta a la camarita para que sepan de quién se trata eso Eso Es el Silvio, vea, fue Flash, ¿no? En el bajo, Edwin Panamá Eso, perfecto Pero diga presente, no escucho Presente Presente Perfecto Muy bien Vamos en el saxo, Adrián Díaz Bueno, tiene falta Timbala, Javier Córdoba Presente Ok, muy bien, amigo Javier Guiro Edison Flores Primera voz, Luis Lanchimba Presente Ok, muy bien Voz femenina, Jané Díaz Presente Muy bien, Jané, correcto O sea, de parte de Factory Bueno, animación y coros Alberto Díaz y Héctor Díaz Vamos a saludar a todos los amigos Primeramente con el hombre del piano Héctor Buenos días Bienvenido por acá Pues con todos los muchachos Es una agrupación Yo lo comentaba en la mañana En la madrugada Pues que es una de las orquestas jóvenes Por acá en Baura Estimo que como nombre vacante Y agrupación Tienen menos de un año Ustedes integrados Buenos días Sí, buenos días Saúlito Aquí dándonos cita A esta prestigiosa radio A quienes nos abrió la puerta De esta radio Al director de la Bocúa Richard Domínguez Y a la Panorama Cristóbal Bonifaz ¿Quién hizo posible Para que vengamos acá A conocer nuestro primer volumen Y sea de su agrado? Perfecto, perfecto Muy bien Aquí está el volumen número uno De La Vacante Perfecto Vamos a saludar también Con la chica Janetcita Díaz Que gusto conocerle Amiga Janet Bienvenida por acá Pues a los estudios De Bocú y Panorama La programación Buen día con energía Y que bien que Estemos promocionando Lo nuevo de La Vacante ¿Qué tal? Buenos días Bueno, muy buenos días Primero agradeciéndole a usted Por habernos abierto las puertas Para presentar Nuestro primer trabajo Y esperando que le guste a la gente Chévere, chévere, correcto Es la primera agrupación Y orquesta Que tú estás integrando Janet No Has estado en otros grupos Sí, sí ¿Tú eres de San Roque? Sí ¿Cuánto tiempo haciendo música allá? A ver, yo haciendo música Sí, cantando chicha Voy unos tres años Tres años Vamos a saludar Preséntame a otro de tus compañeros integrantes También por acá Luis Tú que les conoces a todos Para saludar con ellos ¿No? Perfecto Bueno, también le presento Al hombre del bajo Edwin Panamá Edwin Panamá Correcto La última vez También echamos biela Por ahí algún momento Recuerdo, ¿no? En otra agrupación También que estaba El hombre subiendo Y bajando Y todo Edwin, buenos días Bienvenido a la programación Buen día con energía ¿Cómo está? Buenos días Salito Suárez Gracias por abrirnos las puertas Aquí a dar nuestro primer conocimiento En la música Estoy muy agradecido De formar parte de la orquesta De aquí De mi amigo Cristóbal Díaz Ya que somos Bien llevados Desde hace muy pequeños Y me siento muy contento De pertenecer Otra vez Aquí A la orquesta de mi amigo Perfecto Héctor Cristóbal ¿Esto, no? Héctor Cristóbal O Cristóbal Héctor Héctor Cristóbal Héctor Cristóbal Muy bien Bueno, pero en el Facebook Le encuentran como Cris Con doble S, ¿no? Sí, Cris, Cris, Cris Y yo pensaba Digo, Cristian No, no es Cristian Cristóbal es Acordándome del nombre De nuestro principal director De Radio Panorama Saludos a algunos Cristóbales Oiga, por ejemplo Cristóbal Nuestro chofer También está en sintonía De la radio Ahí juntito Pues a lo que es Laguna Moll También está escuchando A Full Parlante Que un saludo para todos Bueno, cuéntame De la vacante ¿Cuánto tiempo ya integrada Esta agrupación Cristóbal? ¿Meses? ¿Años? ¿Todavía no cumplen un año? ¿Cree ustedes? ¿O ya cumplieron ya Como agrupación en sí Integrada? ¿Cómo? Lo que ya ¿Qué tiempo estamos? Debemos de estar Unos Cuatro Unos cuatro O cinco meses Estamos en esto Ok Sería una de las orquestas Más jóvenes Al menos de invagura Por acá de referencia, ¿no? ¿Recién integrados? Sí Perfecto ¿Y cuánto tiempo Prometen estar juntos O al menos Durar ustedes? Porque a veces Se integran los grupos Y luego sale otro grupo Luego otro grupo Y otro grupo Y no somos constantes Y a veces queremos ser exitosos En arte musical Pero cuando se siembra Están ustedes sembrando De a poquito El propósito De tener hinchada Clientela Que no sea meses Y no años Y tú al frente Tú eres el dueño Y propietario de la orquesta Así es La vacante, ¿no? Bueno Elegante, elegante Bien el nombre Les felicito Muy diferente A las demás Vacante, ¿no? Que viene algo de que Siempre están dispuestos A hacer la buena música Están disponibles Para las que sean ¿Hoy están de contrato O están vacantes ustedes? Hoy estamos vacantes Están vacantes Bueno, próximamente Contratitos ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Han tido contratos? ¿Para dónde van próximamente? Cuéntanos algo de tu agenda Sí, antes Sí hemos estado saliendo No, digamos Así Bastante Sí, gracias a Dios Hemos salido Unito por mes al menos ¿Cierto? Aunque sea para pagarle A mi estimada Yané por acá Que no se vaya a otro grupo ¿Ella es familiar tuya? Sí, es mi hermana Ah, tu hermana Perfecto Ok, bien Saludar pues a toda la gente Que hace posible esta producción ¿Es producción propia tuya O tienes algún auspicio? Es propia producción Tenemos 12, 13 temitas De los cuales de pronto Alguna inspiración de ustedes Como agrupación El track 2 El track 2 Y el 6 Shuglia Shuglia Como muchas mujeres Ajá Y de ahí Me llamó y un Dios Le paga a mi amigo Que es un buen amigo Y nos paga puntual Más que todo Eso es lo importante Eso es un motivo muy importante Ya que viene el tema Que lo que es Zimbabura Correcto ¿Tú estás como artista invitado O ya como de planta Con la vacante también? ¿Cómo diríamos? Como de planta O sea, como Digamos, hay bastantes agrupaciones No todos los Como dijo Cristóbal No salimos mucho Así es Pero cuando hay con él Igual estamos saliendo Perfecto, perfecto Y coincide un día Que vas a tener La misma fecha Contrato con vacante Y con son diamantes Confirmando primero El que confirma primero Confirma primero, es cierto Y si el otro viene Y te dice Yo te pago un poquito más No hay chance Oye que esa bandera Copiarán el número del factor Por acá A ver mi amigo Lucho Lanchimba Tú manejas el quicho Un mensaje para toda La gente de las comunidades Que realmente votaba Loco, Takachi Parte de Atuntaki También Acá Ibarra Hablamos de la esperanza Zuleta, Angochagua También hay gente indígena Y a ellos les gusta el estilo Por acá Vamos a ponerle San Juanito Desde el Shuklia Causa ¿No es cierto? San Juanito ¿No es cierto? Vamos a ver Un mensaje por acá Kachun Y hoy a Spakati Pais Janet traduzca lo que dijo Su amigo ¿Algo entendiste lo que él dijo? No ¿Algo más o menos enseñas? Lo de Bocú En vivo por acá En la doble frecuencia auditiva Y con esta termina Saludamos A toda la gente de Inbabula ¡Bacan, Tertestán! ¡Bacan, Tertestán! ¡Bacan, Tertestán! ¡Bacan, Tertestán! ¡Bacan, Tertestán! Ok, la prueba de fuego La prueba de fuego por acá Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Correcto Marquito Suárez Y Cristina Potosillo Marquito Suárez Cristina Potosillo Son los más solicitados Muy queridos La orquesta que no le saluda a ellos Cero Polito Cero Dice, ¿no? Muy bueno, muy bien Saludos también a la gente De diferentes partes La gente que te ha apoyado ¿Cuáles son tus inicios? Mi amigo Cristóbal O Héctor Díaz Como quiera Acá Sí Vamos a regalar CDs también 10 CDs me dice A través de mensajes Y llamaditas En este momento Nos pueden llamar A través del 950 3040 ¿Cuáles son tus inicios Como músico O artista? ¿Con qué otras orquestas Has estado tú? ¿Cómo es tu historia? Yo empecé Empecé a los Son a los 10 Y 12 años Empecé Trabajando con Con don Ángel Córdoba Y Luchito Córdoba Junior Bang Cuando eran Tropical Sound Ah, Tropical Sound Sí, sí, me acuerdo Sí, también muy bien Sí, con ellos aprendí Ahora en la actualidad ¿Cuántos años tú tienes, Cristóbal? 23 23 años ¿Soltero o cazado? Soltero ¿Soltero? Sí Ok Tengo una hija Ah, tiene una hijita Bueno, qué bien, qué bien Perfecto Saludos también por acá Para otro de los integrantes También el hombre que estaba en la cámara ¿No? Vamos a hacerle saludar también por acá Muchas gracias Él no es nada celoso Está todo tranquilo Todo fresh Todo relax Que muy bien Ahí, con el permiso de Yanecita Díaz Si le da permiso a que hable Yanecita ¿Sí? Nada de Warmi y Aliska Nada de eso Bueno, mi amigo Buenos días ¿Cómo le va? ¿Sí? Muy buenos días Don Saulito Espero que se encuentre muy bien Primeramente, gracias por habernos Abrido las puertas a la radio Para poder Dar a conocer nuestro Nuestro talento Que tenemos en la música Correcto ¿Cuánto tiempo integras ya la agrupación? ¿Tú desde los inicios? Unos seis meses Sí, perfecto Bien, bien, bien Correcto, muchas gracias Entonces vamos a Habilitando ya las líneas telefónicas Atención, anoten el número De Cristóbal Díaz Así para contratos Pueden llamarle Pueden enviarle mensajes Porque las personitas Que al número de él Le envíen mensajes Con las palabras vacante Le va a regalar un CD directamente O en todo caso En este momento Nos pueden llamar a través de los automáticos Y se ganan su CD ¿De acuerdo? Ok, vamos entonces ¿A qué número que se reporten? Que se reporten Al número 09 90 83 41 37 09 90 83 41 37 ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo Héctor Díaz O como Cristóbal Díaz? Más me conocen Como Cristóbal Díaz Cristóbal, ¿no es cierto? Es el nombre Muy clásico Muy original, ¿no? Muy bien, muy bien Pero de pronto pensarán Que por el nombre Ya eres ya De 30 para arriba No sé No sé No sé No, no Todavía es Huambra Por acá Todavía es Huambra Tiene mucho por delante ¿No es cierto? Sí Eso, muy bien Vamos entonces Ya disponiendo la línea telefónica Quienes deseen llamarnos en este momento Un disquito con La vacante 2953040 Llámenos en este momento Salude a los amigos de la orquesta Cualquier mensaje Cualquier pregunta Con mucho gusto Están hechos para responderles De acuerdo Vamos a ver esta llamadita Buenos días Con Rodri Conlago Rodri Conlago ¿De dónde te comunicas amigo Rodri? De Chaltura De Chaltura Mensaje para la vacante Saludales que sigan adelante Que la música vende súper bien Y que sigan haciendo bailar a la gente Gracias don Rodriguito Por sus palabras Y aquí le dejamos un disquito Donde Saulito Para que venga a retirarle Se fue el primer disquito por acá Que se queda aquí mismo Vamos a ver el siguiente disco Y a Jackie también va a saludar Pues a todos los vecinos Las vecinas A Jackie Seguro están escuchando la radio La familia Papi, la mami Acá también que salude a los suegros Sí Y de todo Que póngase pilas ¿Cuál es la canción Que más te ha gustado Cantarla en esta grabación Jackie? Coméntanos A ver Que te imita Es el que más te ha gustado Eso Ya vamos a hacerte cantar un poquito Eso Para que se caliente Usted vaya ahí entrenando Ya Correcto Saulín Repite el número de Cristóbal Dice adelante La vacante Para enviarle un mensajito Repitamos el número Por favor 09 90 83 41 37 Correcto Saludos al hombre de la cámara Hoy tenemos a otro camarógrafo Acá cambiamos cada 10 minutos De camarógrafo Para que salgan todos En el video ¿Estás de acuerdo Cristóbal? Para publicarte Esto como entrevista oficial A través de Radio Bocu Y Radio Panorama Aproximamente en las redes sociales Estamos grabando el video Para esto ¿No? Si Correcto Pero eso te pregunta A ti públicamente ¿Estás de acuerdo En que le ponga Entrevista oficial? Si 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 está de acuerdo Entrevista oficial Perfecto Muchas gracias Esa preguntita También me hacía falta Preguntarles de algunos Porque hay alguien Ya me dijo ¿Por qué dice usted Que es oficial? Si ya hemos ido A otras redes En donde ha entrevistado Si usted como anda bien ocupado No hemos ido Donde usted Saulín Por eso ahora les pregunto Si desean que les ponga Como entrevista oficial O sea Es la propia ¿No? Hayan estado más antes O después Donde quiera que estén Justamente va como oficial Porque por acá Le brindo completo Aparte del audio También el video Y todo esto O sea La promoción que les damos Y sin cobrarles Ni para las colas ¿Vean? Solo cuando nos tomemos Por ahí A ser Lucho Javita Claro Para el factor El día La verdad Pero ya le va a conocer A través del CD Pues hay un disquito Vamos a obsequiar El mensaje Para los amigos Muchos besitos En sus presentaciones Y que sigan adelante Correcto Un disquito Un disquito para ti ¿De acuerdo? Gracias Gracias Ok De la orquesta La vacante Está muy buena La música Si no es cierto ¿Quiere saludar Con la amiguita Janet Díaz? Claro Claro Le voy a presentar Una damita Por acá De la música Con doña Janet Vean los fans Por acá Están llamando Janet César Eduardo Muy buenos días Buenos días Don César Pues muchas gracias Por sus palabras Espero que Aquí le dejamos Un disquito Espero sea De su agrado Y ahí para que Lo escuche A todo volumen Hello Hello Listo Don César Tiene su disco ¿Sí? Sí Por favor Por favor Si podía enviarme El CD Con el señor Edwin Panamá Con Edwin Panamá Ah ya Claro Nosotros lo enviamos Ah ya perfecto Con él ha sido Venga Edwin A usted dice Que le quiere más Que a ella Salude por favor Edwin Por favor Dice Que tú eres El encargado De las encomiendas Ya se citaría Ya le llevo Entonces no Muchas gracias Por llamar acá A la radio Gracias Que le espere Con alguito Dice por ahí Sí De nuestra relación Bueno Yanesita ¿Qué canción quisieras Cantarla? Un pinino Por acá Una patita Un corito Nada más De todos estos Buenos éxitos A ver ¿Qué temita? Estoy enamorada La número 3 Estoy enamorada Por favor ¿Se puede saber de quién? ¿Se puede saber de quién? Pero señálele a ver en el video Señálele de quién De quién De él ¿Le puedes dar un besito? De amor y cariño A ver Beso 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 Vamos a cantar un poquito Mi amiga Ya necesita esta canción Vamos a cantarla Sí Correcto Pilas ahí Que la gente siga participando Y sabes que llego Vacante Con mucho amor Desemportando penitas Es el baúl de los recuerdos Con cariños Conmúece mi panorama AM Originalmente insuperable Conme sentimiento Y ya me digas Estoy enamorada Ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Fuerte el aplauso muchacho Fuerte el aplauso Fuerte 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 Muy bien ok Muy bien Janet Una probadita nada más De todo el talento De la vacante Bueno Bueno y mi amigo Cristóbal De seguro que tú te sientes Muy orgulloso De tu hermana Es tu hermanita Pues sí que bien Oye que en familia Entre hermanos Hagan esta buena música Que sean siempre unidos Con esa amistad Y ese cariño Sí orgulloso De mi hermana Tener artistas En la propia casa En la propia casa No cierto Así es Hasta su cuñado Es artista Vea imagínese Salude al cuñado Pues dígale Por qué no le quiere Dar beso a la ñaña Pregúntele O quiere O quiere darle tú Al cuñado digo Pero Estás entretenido Cristóbal Y la línea telefónica Te llama la gente Full contrato Soy Full contrato ¿A quién saludas? Bueno Saludar para Mis papás Que me están Mi mamá me está Escuchando en la casa ¿Ya? Y mi papá En el trabajo Qué bien También en Chaltura Para don Mesías Y Piales Mariela Y Piales Y mi hija Fernanda Y Piales Correcto Díaz Y Piales Bien Para Don Para Luchín Limaico También mi Mi pana De Chaltura Chaltura Bien Fabricio Vázquez Ahí en La Ciudadela Para Anita Caranqui Salude Salude a todo mundo Para que de luego No le reclame Ya se va a entrar Por acá Al Guasai Al Face Bueno correcto Vamos con más llamaditas Estamos en vivo Estamos en vivo En directo Con La Vacante Esta nueva orquesta Arupación musical Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Buenos días Hola ¿Su nombre? Estefanilita ¿De dónde? Estefi De Andrade Marín Bueno le presento a Edwin Panamá El hombre del bajo Acá está de gafas Más luego Le verás ahí en los videos O próximamente que estaremos publicando Salude con Estefi Mi amigo Edwin Ahí está la muñeca Por favor Sí, buenos días Estefani Buenos días ¿Cómo estás? Saludo al bajista de la orquesta La Vacante Edwin Panamá Le dejo un disquito aquí Donde el Saulito Para que venga retirando Ojalá sea de su agrado Pero si quieres personalmente Edwin te puede ir a dejar a tu casa Si deseas personalmente No, no es necesario Puedo pasar por ahí Listo mi amiguita Tiene su disquito ¿De acuerdo? Disculpe A ver ¿Puedo mandar un saludo a Luis Lanchimba? Un saludito para Luis Lanchimba ¿Con él será? No será con Edwin Entonces Luis venga, venga Por acá Con el lucho Así ahora que me diga Por favor Con Luis Lanchimba Yo directamente iba al grano Aquí está Luis Lanchimba Te escucha Sí Buenos días Estefi Hola Buenos días ¿Cómo estás? Bien, gracias Bueno, esperamos Ahí sí ya cambió el tono La guambra Esperamos que sea de su total agrado Nuestro primer volumen De La Vacante Y pues lo dejamos aquí El CD, ¿no? Muchas gracias Pero si quieres Te pudiera dejar a la casa Luis Te veo todos los éxitos En tus presentaciones Pero si quieres Te pudiera dejar a la casa Luis, el CD No Tampoco él Ah, ya voy Me gustaría Le gustaría Ahí se ve Ok Listo ¿Algo más? Bueno, gracias Y le dejamos decir ¿No? Que se pase a retirar Listo Listo Estefi Muy bien Ok Sueño cumplido Estefi Imagínate Dice que tú Posiblemente no le conozcas Pero ella es una admiradora tuya Te admira por tu canto Tu voz Por tu pelo Por todo eso Oye Sí, así dicen Bien, o sea que Para ser galán Factory nos va a tocar A nosotros también Dejarnos criar Pues el pilo Para ser una sola Con la correa Oye Tipo Rambo Más o menos Como goza la gente por acá Vamos a ver Siguiente llamadita Buenos días Perfecto Tengo llamadita ¿De quién se trata? Buenos días ¿Sí? ¿Con quién? Con Cecilia Narváez de Karaski Cecilita ¿Cómo ha pasado? Oh Y saludarles a los muchachos Y que Diosito les bendiga Y que sigan adelante Gracias Señora Cecilita Espero que sea de su agrado Todo Ya, gracias Cecilita Aquí tiene su disquito Para que lo pueda escuchar En su casa Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver si tengo suerte Con esta llamadita Gracias ¿De quién se trata? Buenos días Su nombre mi amigo José Córdoba ¿De dónde amigo José? Y acá de Pince aquí ¿Qué decirles a la gente de la vacante? Que siga adelante Que no se quede para atrás Perfecto ¿Desea un disquito? Claro que sí Con mucho gusto le obsequiamos ¿De acuerdo? La semana después de venir Claro Véngase Véngase por acá a la ciudad de Ibarra ¿De acuerdo? Ya, bueno Gracias Suerte Suerte amigo Vamos con ese temita Héctor El temita para complacer a la gente Que se va reportando Y sigan justamente pues Llamándonos Mensajeándonos Escribiéndonos Reportándose Y de todo por acá Estamos con mucho gusto Mi amigo Luis Lanchimba ¿Quién desea salvar a usted? De pronto La familia Las fans También que están a la cola Y esperando su turno Bueno, yo quiero saludar a toda la gente O sea, a los que me apoyan En especial a mi esposa Valeria Y a mi hijo Y a toda mi familia A mis padres En Cotacachi Luis Lanchimba Y María Salazar Y a mis suegros A toda la gente que me conoce Y me apoya en esto En este arte musical Correcto Señor Edwin También saluda a toda la gente De pronto algún saludito Está pendiente Por ahí alguien ofreció saludarle ¿No es cierto? De pronto Bueno, buenos días A mi familia A mi mamá A mi papá Que están en el trabajo Espero que estén escuchando Aquí la radio Les mando un Un cordial saludo A mi familia Maldonado Familia Panamá Espero que Les guste igual La música de La Vacante Perfecto Vamos a ver otra llamadita Que me ingresa en este momento Buenos días Sí Sí, buenos días Aujito ¿Con quién? Con la señora Luz María Díaz Que gusto Doña Lucita María Díaz ¿Dónde se comunica? Aquí Saludándole a mis hijos Hay días Habrían días Que han hecho Han hecho la música Y se han estudiado también Para hacer Música Les ha gustado Entonces Que no les Que no Que no les haya servido Que les sirva para algo El estudio Y todo esto Y Y a ellos Les ha gustado Igual Hacer la canción Formar una orquesta Entre amigos Hermanos Y Felicitando a mis hijos Que salgan adelante Que saquen más canciones A inspiración de ellos Sus compañeros Y dando gracias A nuestros amigos Compañeros También que le apoyan mucho Y gracias a sus compañeros Que están juntos Con ellos Que no me dejen votando Que aguante Para Para Bastantito tiempo Que sea años No meses Y eso Esto Muchas gracias Saulito Por darle la Abrir la puesta Y ahí Gracias Correcto Aquí está su hija Janet también Que tiene unas palabritas Para sus papis Que les han apoyado En todo Hasta luego Saulito Ok Ok Bueno mami Yo de mi parte Bueno de parte De todos mis hermanos Aquí agradeciéndole Más bien a ustedes Que nos han apoyado Han hecho que nuestro sueño De ser músicos Se haga realidad Y tener la orquesta Que es Es lo que quisimos Ya que somos todos músicos Un sueño ¿No es cierto? Un sueño hecho realidad Ajá Perfecto Perfecto Muy bien Bien por la vacante Orquesta por acá El que pega primero Pega dos veces Sí Te felicito Cristóbal Acá tu hermana Janet a toda la familia Justamente por esta unión Y el apoyo de los papás Se llama a su mamacita A felicitarles Se siente orgullosa Yo creo que como papás El saber que nuestros hijos Triunfan Y más que todos son unidos Y a través de la música Qué bonito sentir Estos buenos sentimientos Que a ustedes Justamente les identifica Cristóbal Así es Nuestros papás Nos dan más ánimo De seguir adelante Y triunfar Y Salir nosotros adelante Correcto Estamos listos Para complacer con esa canción Nos vamos con este tema O de pronto Alguna otra canción Para sonar La cual le sugiere Por acá Que te emita Para sonarlo Mosaico Fandango Haciendo el amor Hasta cuando seré Tu amante Dice Corte uno Corazoncito Vamos con esa canción Al estilo de La Vacante Volumen uno Este disco ya lo pueden adquirir En todas partes ya Si En todas partes Desde hoy está a la venta Ya oficialmente Desde hoy Correcto Y para el miércoles O jueves Publico ya esta entrevista En el Face En Youtube Ya sabes Esa promoción En la entrevista Oficial con La Vacante Sígueme 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 Qué qué Vacante Orquesta Ya tú lo sabes Nena Y es nuestro primer volumen Desde HD Records Sígueme Sígueme Vacante Orquesta Te dice Ok Bueno y el estilo Que tienen ustedes Justamente es para todos Cristóbal Buena cumbia Buena chicha Buen San Juan Buen estilo Y qué bien Que te continúes Manteniendo Porque Cuando nace Una nueva orquesta A agrupación Marca su estilo Siempre a la gente Le gusta Y hoy justamente Hemos demostrado Que si les gusta A la gente La aceptación Es positiva Para ustedes Y que sigas Manteniendo pues Esta identificación Tuya Para con tu público La gente Nos ayuda Nos motiva Para seguir adelante A nosotros también Y seguir sacando Más éxitos Que a la gente Le agrade Muy bien De pronto próximamente A un contrato Compromiso Vamos con las últimas Llamaditas Los últimos Tres o cuatro Por acá CDs A la gente Quiera llamarnos En este momento El 953040 O 609277 ¿Dónde próximamente La gente va a bailar Con la vacante? Está por Confirmarse En Como era En Imata de Cotac En Morlán Morlán Sí Perfecto Bien Gente póngase pilas Vamos a ver Esta llamadita De quien se trata Buenos días Buenos días Me habla Marita 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 ¿Dónde se comunica? Desde aquí Andrade Marín Mensaje para la vacante Que sigan adelante Que saquen buena música Un disquito Para usted Mari ¿Sí? Ya Gracias Suerte Saludos Andrade Marín Recuerden que para el 12 de noviembre Les estamos invitando Al gran boom musical Mayas vs Bucana Esta invitación que hace La liga deportiva parroquial De Andrade Marín 12 de noviembre La tercera es la vencida Estuvieron ya por San Roque Luego por Natabuela Y ahora dice Que para ver Cuál es cuál Quién es quién Dice por acá Y a la mejor Agrupación de esta presentación Les van a dar un trofeo Una placa Y un chequecito Creo de unos 5 mil dólares Para que mejoren En todo sentido Es que bien Esos intensivos Incentivos Por parte del Ministerio De Cultura ¿No? Sí, sí Va a haber un incentivo Si hablando en serio Va a haber un incentivo Pues una Eh Con decoración Para la mejor agrupación De estos Sí, porque justamente Es ya la vencida ¿No? Estuvieron por San Roque Natabuela Y ahora dice Para Andrade Marín Mayas vs Bucana Pero antes de eso Dice que se van a pegar Un partido de Fútbol Entre las dos agrupaciones Sí Ok Diana Patricia De arquera Y Pati Fuérez Del otro lado También de arquera ¿Cuál será la etapa más Cristóbal Tú que les conoces No sé Ah ¿Quién puede ser? Diana Para mí Pati Fuérez Una vez que ella va con el anaco Entonces el rat Tapamá Bueno, ¿cierto? Diana se va con Por lógica Saludos para mis amigas Dianita Dianita Por favor De La Bucana Y a Pati Fuérez También del grupo Mayas Son mis amigas Por favor Eso Bien Así es que Bien, bien, bien Vamos con las últimas llamaditas A ver este contacto ¿De quién se trata? Buenos días ¿Con quién hablo? Con Nelson Leonardo ¿Cómo está? Nelson Leonardo Es otro de los clásicos También de Natabuela Nelson ¿Qué decirle a tus amigos De La Vacante? Perfecto, perfecto Don Colega Más del arte de la música Sí Gracias Nelsito Por sus palabras Y que usted también Siga adelante En el arte de la música Y aquí te dejo Un disquito Para que puedas Escuchar en tu casa Perfecto, perfecto Bajará el volumen De los parlantes Ahí Se les va a quemar Por favor A full parlante Está escuchando Todo el barrio Señores Ya, la última llamadita Prácticamente por acá Vamos a ver de quién se trata Gracias Buenos días ¿Con quién habló? Salvo, buenos días Su nombre por favor Liliana Sánchez Lili, ¿cómo ha pasado Lili? Bien nomás ¿Desde qué horas nos está escuchando? Desde que yo vengo a trabajar ¿Desde qué horas inicia usted el trabajito? A las siete de la mañana Siete de la mañana Pero acá nosotros Desde las tres ¿Qué le parece? Y todavía seguimos en pie Así les veo Ah, correcto ¿Qué tal esta nueva orquesta Y grupo musical desde San Roque? Buenísima Les felicito a Cris Que siga adelante Que Diosito les bendiga Que les ha dado ese talento Que sean ecuatorianos Y sean sencillos toda la vida Qué bonito Gracias Lilianita Por sus palabras Y eso haremos Seguiremos adelante Sacando más éxitos musicales Para que usted Y toda la gente gusten Ahí estaremos escuchando Ya, gracias Tiene su disquito aquí Le dejo donde es Saúlito Muy bien Perfecto La gente trabajadora De las fábricas textiles Talleres de la confección De pronto ahí en las construcciones Pero si te quieres quedar No hay problema No hay problema Por acá Hasta las 10 Y aquí Una buena voz Que la conserves Y que bien con esa hermandad De familia Díaz Y que sea el motivo Para que ustedes Sigan adelante El apoyo de tus papis Y la hinchada Van cogiendo hinchada Ustedes Y eso es un poquito Como te digo No es cosa fácil Coger hinchada Pues es un poco difícil Para tantas agrupaciones Y orquestas Que ahora van saliendo Al menos una nueva Por mes sale Pero por ustedes Que sigan adelante Porque están sembrando Y están con pie firme Avanzando para adelante Jackie Bueno Muchas gracias Por sus palabras Y así como usted dice Que vayan conociendo Así como usted dice No me ha conocido Otras personas A nosotros Nos conocen bastante Claro Nos conocen y Y ya no Que nos apoyen Ojalá les guste Nuestra música Ahora si ya te conozco Me pareces una buena persona Una buena artista Y adelante Muchas gracias Chévere Chévere Te felicito Y adelante Pero no le das el besito A Capo Oye Al duro ¿Por qué no quiere Dar el besito? Eso es en la casa ¿Y aquí qué le da? Cariño O sea que cualquier cosita Es en privado Para los dos Pero un besito Acá para la cámara O sea no para nosotros Estamos grabando esto La gente va a decir Saulín que fue ese beso En vivo Por acá ¿Sí o no? Cristóbal Ahora preguntemos a él Si le quiere dar Pues oye amigo Si quiere dar un besito A su novia A su esposa Su futurísima Si quiere Bueno Se despida ya por favor Muchas gracias amigo Suerte adelante Están más nerviosos Que cuando se van a casar Por los civiles Oigan Fíjate 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 Bueno Muchas gracias amigo Por la presencia Suerte adelante Igualmente muchas gracias Saulito Por Por Abrirnos las puertas Y muchos saludos A la gente De Cotacachi Y a mi familia También Eso nomás Gracias Sairi Artes Sairi Muy bien Muy bien Ok Bueno se despide también Mi amigo Javier Saludos a la gente De San Roque También por allá Angelito Córdoba La gente de Que buenos recuerdos Que tengo también Como me comentaba Pues Cristóbal Díaz Que integraba en algún momento Lo que fue Tropical Sound Ramificaciones De los Junior Bang Y los Junior de las Estrellas Pero con la familia Córdoba Que bien esa historia Mi amigo Muchos años Con esa agrupación también Claro Si trabajé un buen tiempo Con ellos Adquiriste experiencia También no es cierto Muy bien Listo mi amigo Javier Muchas gracias por tu presencia Suerte adelante Con la vacante Ya pues Saulito una vez más Le digo un Dios le pague Por abrirnos las puertas Y allá un saludo grande A mi familia A mi hermano Ya que en ellos Me inspiré también A seguir en este Ámbito musical Desde pequeño Les veía que ellos Hacían este bello arte Fueron maestros de muchos Con ellos surgieron bastantes Y cada uno ya Tomó su diferente rumbo Y ahorita ya están haciendo Sus propias orquestas Que bonito Si Y un saludo muy especial Allá para mi papá En el mercado Copacabana Que me debe estar escuchando Angelito Córdoba Una vez más Dios le pague Y gracias por Por ser mi papá Perfecto Muy bien Ok muchas gracias Para mi esposa También estaba olvidando A ella en Santa Berta Y para mi hijo Tu si eres sincero Si Sincero Muy bien Vengase a la cámara rapidito Edwin también se despide Mientras tanto Lucho también En la parte final Mi amigo Luis Lanchimba Adelante Y suerte con la vacante Bueno Saulito Quiero en esta parte final Quiero agradecer A tu persona A Factory DJ También Y a los directivos De estas dos Prestigiosas emisoras Como es Boku El señor Richard Domínguez Y de la radio Panorama 1440M Al señor Cristóbal Bonifaz Y saludar También A mi familia Para mi esposa Y mi hijo Que también me están Escuchando Para Valeria Quistanchala Y mi hijo Yair Lanchimba Por supuesto También saludar A la familia De mi esposa A mis suegros Allá para la familia Quistanchala López Y a mi familia En Cotacachi Y la familia Lanchimba Salazar Mis hermanos Y toda la gente Que está Escuchando en esta mañana Muchas gracias Saulito Por darnos la apertura Para promocionar Este volumen De La Vacante Y esperando Que toda la gente Que nos está Escuchando Sea de su total agrado Y síganos Escuchando Por supuesto Gracias Saulito Muy bien Con todo Y cuaderno A medida ustedes El que tienen Escritas las canciones Son las partituras Buenas partituras De paso los saluditos Le han mandado A Luis Lanchimba Escrito los saludos Obligado Dice Con buena leche Bueno muchas gracias Mi amigo Cristóbal O Héctor Díaz Adelante hermano Pues si veo Que tienen ustedes Buen futuro Que sigan Siempre y cuando Sean constantes En este arte musical Que no decaigan De pronto No haya muchos contratos Como otros tienen Cada semana Pero de a poquito Vas trabajando Vas justamente Cogiendo clientela hinchada Con tu trabajo Y tu estilo original Cristóbal Así es Saulito Gracias por Abrirnos nuevamente Las puertas De esta radio Y gracias a ustedes Saulo Y a DJ Factory Y también a los Directores De las radios Como es Richard Domínguez Y Cristóbal Bonifaz Y nosotros Les trajimos Este primer volumen O sea de su agrado Para que puedan Escuchar Y también Pueden tenernos En la casita De ustedes También Cualquier compromiso Cualquier fiestita Con mucho gusto La vacante Así es Siempre estará vacante Para servirles Con todo el agrado Bien Para contratos Con la vacante Anoten este número Por favor Anoten Y por favor No se olvide Cualquier momento Puede bailar Con la vacante Cualquier farra Al 09 9834137 Con que temita Nos despedimos ya Señor director Edwin Panamá Ahora si se despide Por acá Pero Siempre le vemos Con gafas A Edwin ¿No? Parece que es Medio sarco Parece que es el hombre Oiga ¿O será que le cogió El arco de la suelda? Despídete hijo Primeramente Un saludo Con mucho amor Para mi querida esposa Yo Mayrita Narváez Allá en Santa Berta Mi hija Emilita Panamá Que les quiero Muchísimo Que por ellos Estoy así Estoy aquí Con gafas Les agradezco Por su Por ese apoyo Por el apoyo Inclusional que me dan Chévere Bueno Saulito Damele gracias Por la apertura Por darles a conocer Nuestro primer volumen Y Y le deseo también A usted Que tenga muchos éxitos En esta trayectoria Adelante Y cualquier momento Nos topamos A veces hemos estado En el arte musical Con audiosistemas Otras agrupaciones Y habrá la oportunidad En algún momento Pues de Hacerle chumar A Janecita Para que me conozca allá Luis Sanchimba Algo más que agregar Luis Si me estaba olvidando De los amigos De los colegas De la música Me escribieron Desde mañana Los amegus Los amegus Los mijines Los mijitrafas Por ahí me escribió Israel Cisa Más conocido En el bajo mundo Como huaycopungo del amor Huaycopungo del amor Peter Matango Allá también para El gato El gato El gato ¿Cuál gato? El de la rumba 2 El de la rumba 2 El pelado Para todos los colegas Para todos los colegas Para todos los amigos Que nos conocen Nos llevamos Entonces para todos Los mijines Saludos grandes ¿No? Muy bien Bueno Nos vamos ya Que temita Para despedirnos Cristóbal Me indicabas Que temita ya Que corte Mosaico Fandango 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 Vamos a patear por acá Vamos a repasar ya Para los Anti-Ramies 2017 8 Mosaico Fandango En vivo Ha estado por acá La gente De La Vacante Presente Buen día Con energía